Las afirmaciones de la autoridad judicial francesa fueron rechazadas de inmediato por la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Aerolíneas. En un comunicado, este organismo lamentó la forma en que se ha filtrado la información de la caja negra y dijo que es muy prematuro señalar a un responsable del impacto del Airbus. Afirmó que se están haciendo juicios de forma muy prematura y que la dilucidación de lo ocurrido requiere de la participación de especialistas y no de versiones apresuradas que ya señalan a un culpable. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.